bueno y como ven entonces se le agregó este dojo acá o más bien este elemento que aquí lo podemos inspeccionar y aquí voy a decir puedo inspeccionarlo con netbeams a ver que ocurre en netbeams bueno no va a ocurrir mucho mejor lo inspeccionamos directamente ya que es más fácil y acá voy a inspeccionar de nuevo ya que se y aquí está este canvas true position bla 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 que es esto ah ya ve entonces aquí me voy acá y vamos a darle last pane no se exactamente pero es este elemento y este elemento al expandirlo contiene el dojo que le agregamos hace un momento ahora como decía ahora bien entonces eso sería ahora simplemente para utilizar el valor interno el valor interno las librerías o el código fuente simplemente debemos cambiar esto de acá este source por la librería en donde está que sería en este caso esto de acá dojo slash dojo yes y con eso pues simplemente tendríamos el a nuestro dojo que no se no se no se no se actualiza o si y vamos a abrir a nuestro sources chrome extensio spoof esto no se que es esto es aquí aquí vamos a darle actualizar aquí en sources aquí vemos ahora que tenemos a dojo una de las ventajas también de utilizar dojo es como es lo que les decía que esto nos da también el código fuente que nos permite leer o modificarlo en cualquier momento si queremos hacer debugging o algo de eso y mientras y como ven como es posible que si solo requerimos DOM construct and DOM se haya encargado también has keys mouse own sniff topic event y también otras en dojo base eso se debe a que seguramente DOM construct como ven DOM esta construido o mas bien esta definido y requiere a sniff y también requiere a base windows y si ustedes entran a esto seguramente estos requieren otros mas por ejemplo entremos a base windows que seria este y requieren a kernel a lan a sniff aquí esta lan a sniff kernel y otra cosa interesante es como vieron aquí DOM y windows requieren a sniff pero sniff aparece una sola vez y de hecho en network si ustedes ven en network fue descargado una sola vez eso se debe a que require bueno si require la función require hace también un cache de las de los javascript y si este javascript ya fue obtenido no vuelve a ser el requerimiento este servidor por ejemplo era sniff aquí esta sniff y no aparece nuevamente voy a darle filtrar para que miren que sniff no fue requerido nuevamente bueno si este aquí hay dos sniff pero estos dos sniffs son distintos este es sniff dojo base y sniff dojo ah ok entonces vamos a verlo acá en este acá pueden ver acá y todos los demás que no fueron necesitados no se no no aparecen en el lado del cliente ya que no fueron requeridos y lo que hace el tiempo de carga bastante más rápido el tiempo inicial de carga bastante más rápido y aunque genera pequeñas demoras en el tiempo de carga durante uso siempre y cuando el usuario no de refresh o algo así eso no va a ser mucho problema ahora entonces como les iba diciendo vamos a verlo mejor acá que está más fácil entonces tenemos a sniff este que este fue requerido por otro y este sniff también requirió a sniff como ven este sniff requiere a sniff y este sniff requiere haas y así está y esto esto permite crear algo bastante similar a lo que se hace con java y c++ cosa que no se hace con con normalmente y angular nativamente no tiene require no tiene ningún tipo de require ningún tipo de define aunque ciertamente se le puede agregar angular require si ustedes ven de hecho hay una pregunta en de hecho hay un documental interesante pero bien eso sí es otro tema cuando hable sobre angular vamos a ver más acerca de esto y seguramente voy a utilizar require.js con angular pero mientras tanto voy a estar hablando sobre dojo así es que espero que les haya gustado no olviden comentar no olviden compartir y no olviden darle like muchas gracias no olviden deten